Un 85% de las familias de la zona serrana de Concordia que habían sido desplazadas por la violencia registrada hace unos meses en esa región han vuelto a sus hogares, así lo aseguró el alcalde de ese municipio, Trinidad Osuna, quien señaló que poco más de 20 familias concordenses continúan en la sindicatura de Villa Unión, donde se asentaron desde que salieron de sus pueblos en la sierra. Estamos ya casi por un 85% de las familias que han regresado, las que no lo han hecho es porque la mayoría de sus hijos se encuentran en las escuelas y quieren que continúen con el ciclo escolar, al término del ciclo escolar hay quienes ya han manifestado que van a regresar y hay quienes por alguna razón encontraron ya un espacio y desean quedarse, entonces hemos también tenido el apoyo hacia ellos. La mayoría de las comunidades que habían estado fuera por este tema se habían concentrado en una parte de Villa Unión y con ellos hemos tenido el contacto directo que son aproximadamente 25 familias nada más. Señaló que la situación ha vuelto a la normalidad en las comunidades serranas, sin embargo la seguridad sigue reforzada con la presencia de elementos policíacos en puntos fijos y recorridos por la región. Este policía estatal que son los que han estado encargados de diferentes áreas y que son los que están ahí al pendiente de la población, no en todas, hay en algunas áreas focalizadas, pero rondines así es. El alcalde de Concordia dijo desconocer la situación de 300 familias desplazadas de ese municipio que permanecen en Mazatlán y forman parte de un grupo liderado por el Movimiento Amplio Social Sinaloense. Señaló que no se han acercado a la autoridad concordense, pero están abiertos a escucharlos y tenderles la mano para solventar sus necesidades. Los números que tenemos nosotros son totalmente diferentes, entonces obviamente yo entiendo la situación, con nosotros no se han acercado de esa manera, pero nosotros los números que tenemos son esos. Con imágenes y edición de Ana Valdés para las Noticias TVP, Eunice Redondo.